Arranca, arranca ya esta segunda etapa Andalucía, de nuevo aquí en la provincia de Jaén. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, máquina! Tienes un saltito aquí, ¿eh? ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Enorme! ¡Fotón te llevas tú! ¡Venga, campeona! ¡Foto buena! ¡Venga, eh! ¡Saltito fácil! ¡No te pares! ¡Vamos! ¡Venga, va, va, va! Kilómetro 32 de esta segunda etapa Aquí estamos, Santiago Firmequer y yo Acaban de pasar ya los chavales hace un buen ratito Van bastante bien, hoy les he visto, a ver qué nos cuentan luego en la entrevista Y simplemente contaros que ayer Charlie y Jota nos enseñaron sus bicicletas Nos enseñaron sus cubes AMS, cómo las traen, etcétera Pero Santi y yo tenemos nuestras propias bicicletas que nos hemos traído Las tenemos aquí, son dos e-bikes súper, súper guapas Con las que estamos trabajando y que nos permiten venir desde donde dejamos la furgoneta A estos sitios y encontrar, pues, sitios guapos para seguir haciendo fotos Así que creo que es un buen momento para que os enseñemos las bicis que traemos ¡Vamos, máquinas! Santi, hemos visto las bicis del team, pero nosotros no nos podemos quejar, eh Estás contento, eh Estás deseando que acabe la jornada de grabación para tirarte para abajo Para abajo, bueno, es que esto, no disfrutarlo, tío, es un... Es un pecado Es un delito, tío Es un pecado, ojito a los pepinos que nos han dado Sí, bueno... Tres BHXT, bueno, que nos han dejado la BHXT, pero ojito a lo que tenemos aquí Esto, que debe ser 180, yo no sé ni lo que es, esto debe ser 180 No, es bastante, esto debe ser 160-180 Yo creo que es 180, Fox, Kashima, el 38 Neumáticos de 250, estos, ¿no? Y son los Minions, los Aserai Los 50, los Minions, sí ¿Esto son Minions, sí? Sí Detrás también Minions, tija telescópica, evidentemente El Fox con doble cámara, espectacular Y estos neumáticos, la hostia Luego tenemos esta, esta que yo creo que tiene menos... Bueno, yo creo no, tiene menos recorrido Estos son 160 A ver, ponlas al lado, Santi, ponlas al lado No, a ver, es 260, tío, nomás 140, ¿tú crees? Puede ser, 140 ¿Menos o es seguro? Pero, mira Un poquito menos Es un poco menos Vaya, bebinazo, bebito En la vista sí se nota mucho Vaya, bebinazo XT de frenos, XT de todo Esto tiene otros neumáticos, esos los Aserai, creo Sí Aserai, hostia, es que bajar con esto Esto es otra película, lo nuestro, ¿eh? Esto bajar, esto sí es bajar Con esto sí se baja Y luego tenemos esta, que es el modelo un poquito inferior, XT El amortiguador Foxflat ya el normal Buenos neumáticos también, pero vamos Un misil espectacular Todas con motor Shimano Y vamos a por ello Ahí estamos, perfecto Sonrisa, etapa 2 Andalucía Life Race Vamos con ella ¿Quién empieza? Tú, qué grabado Venga, empiezo yo, que he grabado la salida Salía neutralizada 5 kilómetros por autovía Que la gente que salimos más atrás Pues queremos ganar posiciones Para estar ahí delante Y bueno, pues ha habido algún enganchón Y bueno, algo normal A mí me ha molado muchísimo Porque al final hemos ido Hemos ido ahí sin molestar O sea, que todo el rato íbamos guardando Y yo me ha ido guardándome dos o tres metros Delante de... De hecho, nos poníamos ahí Sí, sí, sí Me dice el flipado cuando terminamos Que qué guapo Que cuánta tensión había Y yo estaba hasta temblando Me gusta eso Hemos llegado a... Girábamos ahí Y eso era la gran subida del día Luego venían repechones y eso Pero la subida estaba ahí Al final el perfil era como ayer En el kilómetro 23 Pues llevábamos como mil y pico metros Del tirón Ha empezado a poner ritmo Charlie Había bastante... Había unos rampones Sí, los rampones Ahí te veníamos comentando en el coche Que digo, va, no he engrasado la cadena Y dice, igual, 50 no le pongo nunca Bueno, esto que parece que no... Que 51 no se usa Y le vamos a gastar Vamos a gastar el 51 Con los rampones Por lo menos vamos a tener el casi igual Un momento que está chulo Que nos han cogido ya los Master 40 La cabeza de Master 40 y de Master 30 Exacto Nos han pasado una subida De Pachicía Y se nos han ido Pero luego he suavizado un poco Y le digo a Yota Vamos a ir un rato con ellos Y nos hemos acercado Nos hemos puesto a rueda Hasta el siguiente reprecho Que ya en el siguiente reprecho Ya nos hemos quedado a nuestro ritmo Y ahí hemos ido Esta peña, por ejemplo Para Pachicía Se nota evidentemente Que va a un nivel totalmente diferente Al que ya hay vosotros En subidas y eso, ¿no? En subidas A ver... Bueno, pero no vuela No vuela No es los pros No vuela como los delante Yo creo Lo que pasa es claro En cuanto sube un poco Pues ya no le puedes aguantar En la subida Creo que le ha pasado algo Creo que ha roto rueda En el núcleo En el núcleo Algo ha aguantado En el dicesiento Y de ahí Venía La subida fuerte Entonces Ahí he entrado yo Porque parece que Las piernas Me han ido Me han ido entrando en calor Estoy en un buen momento ahí Sí, sí, sí Nos ha cogido No, hemos cogido nosotros Hemos compartido Ahí subida Incluso Nos hemos hecho unos relevos Nos hemos hecho unas ruedas Sí, ha estado chulo Sí, que nos han grabado con un dron No sabemos dónde estará Con la pareja que subimos ayer El pincho macho Hemos ido con ellos Sí, pero se nos han ido luego Sí, luego Les hemos dejado Sí, sí Les hemos dejado Que no, que no, que no Que sí, que sí Luego miramos la clasificación No, que les hemos dejado irse Subida a Coronavas Con tres kilómetros De sendero Delicioso Muy bonito Pero también muy duro Hemos echado algún pie a tierra Obviamente Ahí, pues bueno Charly se había ido Se me han metido ahí Pero bueno, al final Me esperaba Venga ahí Venga, que ya ha bajado Que ya ha bajado Venga Venga arriba Gracias Venga, coño Venga ahí Al final es que se iba poniendo duro Duro Y luego iban apareciendo más piedras Más piedras, más duro Es durísimo Y al final había humedad Encima las piedras resbalaban un poco Y ya de ahí Bajábamos Empezaba el parque de atracciones O sea, había unas sendas de bajada Súper, súper guapas Pero bueno Al final merecía la pena Porque es que vienen unos senderos Unos senderos increíbles No es fácil esto, eh Se pasa, se pasa O sea, eran bestiales Mucho flow Algún pasito ahí Más peliagudo Pero mucho flow Mucho flow Como estábamos tan arriba Pensábamos, bueno, ahora hacemos una bajada larga Claro, claro, estaba el sendero guapísimo Pero luego Lo que venía después Que no te daba respiro Era rampón Otro sendero Pateo Es lo que me estoy dando cuenta De la andalucía Y bueno, por ejemplo Había una zona de pateo Pues se ha hecho un poco duro Ahí, escúchala Al final yo te voy a patear No le va mucho O sea, de mal Y he montado en la bicicleta No soy gato, tío No soy gato Pero es que era pateo Obligado Yo no sé Pero primero os imagino Por favor Espero que hayáis pateado ¿Vale? Porque es inviable O sea Lo digo No, había cosas que no se podían subir Está dicho Ortiz, tío Lo siento Antonio Ortiz Muchísimas gracias Por este recorrido Entonces Enseguida llegábamos al avituallamiento Que teníamos pensado No parar en el avituallamiento 1 Pero sí, Antonio Hemos parado En el 1 Y hemos seguido Que hemos seguido Con las féminas Que iban primeras Y hemos ido un rato Hemos ido un rato con ellas Porque la subida por carretera Bueno, te dejaban pista Que es la continuación Del sendero ese Y luego nos han dejado bajando Ahí en el sendero Bueno, yo iba adelante Y ya miro para atrás Y veo Te han soltado yo Te han soltado bajando Estas Bajan fuerte Y girabas a derecha Un giro de 180 grados Y entrábamos En un pinar Era un pinar Superchulo Era muy bonito Y de repente Te encontrabas A más de 150 personas Ahí pegando voces Hemos puesto el pie En el puto río Y por ese pie Las chicas venían detrás Y por ese pie Charly va adelante Yo he puesto pie Ellas Van primeras Obviamente Se están jugando la carrera Nosotros nos estábamos jugando De 300 y 300 pies Las he dejado paso Y me he caído así Ahí al barranquillo Y me han pedido hasta perdón Ellas Ah, ¿sí? Claro, porque yo Por dejarla pasar Yo te he visto ahí Que hacías una cosa rara Pero cuando te coinciden Casi que había gravilla Y casi bajo para abajo Antes de llegar Al segundo ayuntamiento Había un sendero Que cambiaba el terreno Completamente Completamente Es como si hubiéramos Cambiado de carrera Eso es Parecía que estábamos En el desierto De tabernas O algo así Y de color blanco Super guapo Con flow Con pedaltes No era muy largo Pero se ha disfrutado mucho Pero hemos estado un ratito Había alguna alhaja también Ahí Sí, sí Atravesamos unos olivos Además Atravesaron unos olivos Ahí íbamos pisándola Sí Estaba chulo Estaban cogiendo la oliva Y estaba todo el suelo De las hojas Estaba Y tuvimos entrar al avituallamiento Precioso En el castillo Nos han metido ahí dentro O sea Super chulo Nos han dado una vuelta O sea Subíamos al castillo Para ir al avituallamiento Para verlo Y te metías dentro Con la bici Estaba el avituallamiento Y la mecánica dentro Y luego bajabas por las escaleras Que han preparado una rampa Para bajar ahí por las escaleras Para poder salir del castillo Estaba chulo eso Estaba guay Y luego venías regalitos Eso es Salíamos de ahí Y claro O sea La subida no le he terminado Porque marcaba 5,5 Y ahí llevábamos 2,5 km O así Digo No me salen las cuentas Y claro Antes de salir del castillo Todo el mundo Nos lo iban diciendo Preparados Preparados Que no sé qué Tirado de Garmin Ahí de Kleinpro Y chacha Le digo regula Porque viene lo más duro De la subida A la derecha Una pista Para arriba Para arriba Y se iba empinando 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 Cada vez más Cada vez más Que no se me ha bajado No se me ha bajado El amarillo Es que A mí se me ha montado Hasta el bici Con el antebrazo De tirar del manillar O sea Ahí Cagándose en el 36 Y le iba a quitar El 32 Que te he pedido Ahí Un 32 Y le da un 32 Yo no quiero un 34 Yo quiero un 32 Un 32 si no le quito Y espérate que no vuelva a poner el doble plato Tío Con el 26-36 Y a tomar por culo A tomar por culo Me vuelvo a la sancelera Al final Al final hemos llegado arriba Una bajada por olivo Por pista Rápida Y ahí ya ha llegado un poco Yo que sé Ahí el momento más divertido Charly Y le digo Charly Que nos queda Ya a partir de aquí Ahí Directamente Me he tomado el gel de cafeína He calculado Que daban 10 kilómetros Y digo No me lo tomo nunca Digo Me voy a tomar el gel de cafeína Y le he dicho a Charly Y digo Charly tranquilo Digo que según esto Nos quedan dos subidas Y luego ahí hemos ido todo el rato Bueno Hemos ido mucho rato de la carrera Haciéndonos Bueno Relevos Coincidiendo Con uno de los dos miembros Que nos ganaron En la El otro día En la 101 sendas En la zona dura Se nos ha ido Pero Luego hemos llegado A una zona de carretera Y ahí es cuando Por la pista Sí Como íbamos los dos Digo Venga Vamos a poner ahí La maquinaria en marcha Yo lo tenía clarísimo O sea Pues me he tirado A la locomotora Y nos hemos puesto Charly prepárate Que te toca entrar Y había Otra Primero Una pareja El chico de BH Que nos ha dejado Las eléctricas Para Para grabar Nos había pasado el rampón Nos había pasado el rampón Nos ha bajado Increíble Llevaba un 32 yo creo Si no Luego no le he preguntado Luego en meta Y Entonces les hemos adelantado Les hemos dicho Poneos a rueda Han hecho el intento Ahí un poquito Sí Y el compañero iba Sí Y ya han soltado Y nosotros hemos seguido En asfalto Habló que hablo Y le hemos visto Hemos visto a este chico Que se llama Mario Ha dicho que se llama Y Y ya le hemos visto al fondo A por él Le hemos pasado Y ya Se queda así mirando Dice Dice ¿Cómo vais por carretera? Y luego Cuando hemos llegado a meta Hablando con él Pensaba que venía una eléctrica Pero Una eléctrica no pasa de 25 O sea Y hemos ido a bloque A bloque A bloque Con la última subida Y hemos cogido a Antonio Y a Hermida Y a Hermida Iban con las eléctricas de paseo A Antonio Ortiz y a Hermida Les hemos cogido Y hemos dicho Venga que vamos a fuego Engancharos Y han metido un poco Se han enganchado bien la bajada Han dicho Gilipollas Encima que van a ir 300 Y van a... ¿Podría decir que habéis soltado a Hermida Y a Antonio Ortiz de rueda? Se lo he dicho luego en meta A Hermida Digo dime Porque se han quedado Digo dime que te hemos soltado Y dice Bueno Hachas y bueno Digo bueno Te hemos soltado bajando Y ahí veíamos Ahí a otras dos parejas Pero ya no nos ha dado el tiempo Hubiésemos un poquito más de ellas Para haberlas cogido Hombre Se les ha quedado corta Lo flipado en la carrera O sea Iba al límite ¿Qué números habéis hablado? Hablando de datos ¿Qué números habéis sacado más o menos? Ahí No lo he mirado Lo ponemos en pantalla ahora Vamos a verlo No, pero no, pero eso Me diga normalizar Joder Casi se lo he creado 287 286 Se lo sabe Sin verlo Yota pues lo parecía ayer 250 Sí, 245 Si un poquito más larga la etapa Pues un poco No tiene Carly Las piernas Las piernas hoy No eran las mejores Pero el flow sí A mí me ha molado mucho el final Porque yo en el final Sí que me he exprimido Porque ahí No te jode Ya coño Pero tío Ahí vas a rueda Me quería dar un relevo Dice Tío Jota no Digo Ah, cuando te he preguntado Que si ibas bien Claro Bueno, tampoco tenía mucha intención Ahí todo flipado Le he dicho Voy a tope Puto juego Ahí me ha hecho el efecto El gel de cafeína Sí Y vamos rápido No somos emprimtantes ¿No has hecho rebuznar hoy a Jota o qué? Como ayer Ha rebuznado un poco Un poquito Ahí he rebuznado más Ahí he rebuznado Claro, pero que ayer no estábamos jugando un puesto Hoy es que... Coño, es la puta verdad Te dije cuando estaba ahí Digo Hay que pasarle Jota La estrategia de ayer fue así Hoy hemos pasado unos ahí justos Bueno, no los hemos llegado a coger Claro Eso nos ha faltado Y a los que hemos pasado abajo Es que íbamos Los hemos pasado y... El repecho es el hecho con más fuerza A funcionar el gel de cafeína Ha molado Etapa 2 Otra más a la saca Mañana nos vamos a Andújar Tengo yo esperanza Vamos, tengo yo ganas de la Andújar Andújar lo vais a filmar Gracias